Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de ayer hemos vivido una noche increíble en París, donde Lionel Messi se coronó con el premio The Best. Sí, el capitán de la selección argentina de fútbol, con la que se proclamó campeón del mundo en Qatar, recibió este premio al mejor futbolista de 2022 en una gala organizada por la FIFA. Como te dije, esto se desarrolló en París. En las votaciones Messi superó a su compañero en el PSG, Kylian Mbappé, y al delantero del Real Madrid, Karim Benzema, quien en diciembre había ganado el Balón de Oro. A sus 35 años es la tercera ocasión en que Messi gana este premio después de 2009 y 2019. En este caso sucede en el Palmares al polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski. Pero no solo fue una gran noche para Lionel Messi, sino también para Argentina, ya que dos meses y medio después de conquistar el Mundial, el fútbol argentino ha sido protagonista en la gala celebrada por la FIFA, ya que ganó el premio también Lionel Scaloni como mejor técnico del 2022, Emiliano Dibu Martínez como el mejor portero y la hinchada argentina también se llevó un premio. Una de las grandes leyendas del fútbol que estuvo presente en este evento fue el brasileño Ronaldo Nazario, quien antes de entrar a la gala organizada por la FIFA dio su opinión sobre Messi y en su opinión quien era el claro favorito para llevarse el premio. Bueno, Messi. El Mundial tiene un peso muy grande en los que votan y yo creo que está clarísimo para mí que hoy gana una vez más y merecidamente. Gran elogio de Ronaldo Nazario a Leo Messi antes de la gala. Bueno, te cuento que también ellos se vieron en un momento determinado antes de ir a sentarse, se saludaron. Te vamos a mostrar este momento que justamente lo subió el brasileño a sus redes sociales, así que aquí te dejo con este encuentro entre Ronaldo y Messi. por el segundo, la escalera. Buen, buen, feliz. ¿Qué tal? Hola. Enhorabuena por el Mundial de Ronaldo. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿estás tú? Enhorabuena, qué linda. Ya te vi ahí, disfrutada, es increíble. Sí, sí, me alegre mucho porque te dejo. ¿Qué tal? ¿Se puede? Gracias. Gracias por estar ahí hablando. Sí, sí. El Cholo que decía que no era penalti, le pegó un cuadrante y el Cholo... No, no era fácil, no era malenturido. Enhorabuena por todo. Ya se le he dicho ahí a Pepe, igual estamos de la semana aquí. Sí, eso tomamos un papel. Ahora vamos ahí a la iglesia, estamos ahí al lado. No lo más ahí hoy, ¿no? No saben, ¿cómo no? Bueno, sí. No sabemos, ¿no? Gracias por ver el video.